hola mi gente hermosa bienvenidos a cocina mamita como están estoy contenta de estar con ustedes con otro nuevo vídeo y se trata de un jugo para nuestros huesos para la salud de nuestros huesos y se trata de tenemos la para la masa ósea eso les quiero decir ahora vamos a empezar con un poquito de sal y esto le voy a enseñar qué es lo que se hace en caso de que vamos a utilizar hojas cualquier hoja que utilicemos ya le hice vídeos antes acerca de cómo limpiar nuestras hojitas y algunas frutas también bueno aquí le puse sal sal gruesa cualquier sal no importa cuál sal usted está utilizando pero que sea sal o un poquito de vinagre también o un poquito de polvo de soda también se puede es todo lo que usted quiera hacer vamos a poner un poquito de de hojas de diente de león como yo le no le di tanta información en la vez pasada que le hice el té ahora les traigo más información acá y les voy a decir para qué lo sirve como el diente de león contiene calcio y magnesio por eso ayuda a la salud de nuestros huesos y eso es lo que usted va a hacer míreme lo va a sacudir lo va a palmatear pegarle palmaditas hasta que éste me lo haga bien y luego ya usted me lo va a moler vamos a utilizar un chorrito de limón la mitad de un limón estoy usando lo puede usar todo si quiere aquí lo estamos usando un limón porque son pequeños el limón ayuda a pire para la pérdida del peso para muchas cosas nos ayuda el limón y ustedes saben bien voy a darle solamente ingredientes que nos van a ayudar para quemar grasa para el hígado graso y también para el metabolismo esos son los ingredientes que yo le traigo por ejemplo los vegetales y todo lo que yo le voy a dar es para eso nos ayuda como le digo a la pérdida de grasa porque es para el hígado graso y también en regula el metabolismo yo le digo porque como esto todo lo hago yo yo lo mantengo yo me lo tomo y yo soy una señora abuelita con cinco nietos y usted sabe pues me tengo que cuidar y todo consejito que yo sé yo se lo voy a dar a ustedes cada cosa que yo vaya aprendiendo lo ven aquí está la remolacha ustedes ya saben conocen los beneficios de la remolacha aquí está la zanahoria también que nos ayuda para muchas cosas y la miel también esta miel gruesa nos ayuda mucho no esta no es la miel que usted consigue a veces por un dólar en algunas partes una que tiene el osito esa no es miel le puse una cucharada esa no es miel y aquí ya lo estamos moviendo así es que están unos poquitos ingredientes no me le ponga más porque si usted me dice le voy a poner banano le voy a poner manzana estamos agregando más azúcar y no queremos eso porque recuerde que esto nos ayuda también para el azúcar mire un poquito no sale un vaso cabal esto nos ayuda también para el azúcar en la sangre porque tiene un amarguito y si usted no quiere no le ponga miel otra cosa donde puede usar las hojitas mire que les traigo otra idea se la va a poner a una supulenta ensalada aquí tiene le pusimos de todo a la ensalada tiene estos son o ciruelas es lo que se ve rojitos en ciruelas manzanas de todo tiene lechuga cebolla roja naranjita por si ustedes me preguntan qué es lo que llevan lo quiere hacer yo hago muchas ensaladas así pero como son tan sencillas me parece también que no les va a gustar pero si ustedes le quieren yo se las traigo con todo gusto es algo era una una escena como le dice aderezo sencillo que le puse aquí la tapó la guardo y ya está lista para el que quieran y usted no les exija porque si la gente no quiere pues no quieren pero usted cómase la señora usted y mis señores los enfermitos que estamos enfermitos los abuelitos abuelitas en los que estamos en cama que nos duele la espalda que nos duele todo y nos va a ayudar mucho estos jugos nos van a ayudar mucho por lo que de los huesos y les voy a traer otro también que es que nos ayuda para los dolores la inflamación otro té pero ya viene con otros ingredientes pero quería terminarles con este para traerles bastante información porque esta información me faltó allá y mire y cómo se cosecha esto tiene que hacerlo en su solar mire donde mire de que no por favor que no le vayan a fumigar pesticidas y también que no le corten la grama usted tiene que ir a buscar esto cuando no le han cortado el césped allí aparece en todas partes consiga una plantita en cualquier parte y usted la trae para su casa y también consigue las semillas bueno seguiremos hablando de esto eso ha sido todo por este vídeo gracias a todos por esos lindos comentarios compartir y suscribirse hasta luego